Dios Todopoderoso nos tenga Buena Flora con mucha salud, mucha salud, mucha ¡Qué bueno! ¡Pero que se sienta! ¡RauditoFuerza.com! 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 La familia Acevedo Luna Y llegan atrás que en el futuro te pueden quejar Y que ahora no te quiero, tú no te puedes quejar Quédate con tu dinero y a mí no me va a comprar Quédate con tu dinero y a mí no me va a comprar ¿Por qué? Porque yo no me reízo ¿Qué es eso? Ay Esta muchacha fue a flecho que comió Pero explícame El diablo No Tú que tengas tu dinero, mi dinero se le impriste Tú que tengas tu dinero, mi dinero se le impriste Más o menos ya pensando, en la mano y tu pediste Más o menos ya pensando, en la mano y tu pediste Más o menos ya pensando, en la mano y tu pediste Y lo perdió Y lo perdió Hace rato Ok Lo he desgraciado Vá ¡Vá Vá 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 Música En tu casa vivirá, en tu casa vivirá, con el casa cuando quieras En tu casa vivirá, con el casa cuando quieras Pero nunca va a olvidar, ya que llope en tu mujer Pero nunca va a olvidar, ya que llope en tu mujer Seguro que lo recuerda Ay, claro que sí Música Tú que tal es tu dinero, tú que tal es tu dinero, mi dinero se lo impite Tú que tal es tu dinero, mi dinero se lo impite Música Música Que bueno, que bueno, que bueno, muchas gracias Mira muchacha